En una numerosa marcha, maestros de la Sección 7 se manifestaron por las calles de Tuxtla para pedir al gobierno estatal que medie ante el conflicto generado por un presunto fraude de 23 millones de pesos en la caja de ahorros de la sección. Rosendo Galíndez, líder sindical de la Sección 7, indica en entrevista cuáles son las demandas de los manifestantes. Pues estamos aquí presentes en esta acción, teniendo como objetivo central el hecho del reclamo de todos los trabajadores por las irregularidades que siempre han estado presentes en lo de caja de ahorro, siempre fraude tras fraude. Y bueno, pues hay una inquietud permanente de los trabajadores en reclamo a sus derechos, en reclamo a sus ahorros y estamos buscando, obviamente, de cómo protegerlos. Profesores de todo el Estado, convocados por el Bloque de Regiones, apoyaron la designación de Rolando Ríos Alfaro como presidente actual del Comité de Caja de Ahorros y demandaban cuentas claras de la pasada administración. Entonces estamos exigiendo que se esclarezcan los fondos de caja de ahorro, porque ha habido malversación de fondos. Maestros jubilados también se hicieron presentes, ya que hubo irregularidades en el manejo de sus ahorros. Soy un maestro jubilado, que me jubilé el mes de noviembre, yo ingresé en el año 1979, prácticamente yo soy un maestro jubilado, me retiré y retiré mi dinero en la caja de ahorro, apenas me dieron 5 mil pesos de todos los años que he venido cotizando, y la pregunta es, ¿dónde, cómo se dio estos casos? No me dieron mucha explicación, en la cual estoy para impugnar ante la caja de ahorro que dirigió la maestra Marisol Roblero en Motocintra. Entonces considero que no es justo que me entreguen esa miserable cantidad. Los manifestantes se reunieron ante el Palacio de Gobierno, donde una comitiva encabezada por Galíndez acudió a reunirse con representantes del gobierno estatal. Gracias por ver el video.